Eh, 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 Tim Barrera, Tim Barrera, por lo que te has dado yo, yeah, quítate el copio. Y ahora dale corriente, pa' que la disco ya se parte, pa' que la disco se caliente. Dale corriente, que tú levantes la maldita, que tú lo bailes ricamente. Dale corriente, dale corriente, niña, dale corriente. Dale corriente, a mí tú me muestras, a mí. So' el net, te lo más me interesa. Dale corriente, pa' que la disco ya se parte, pa' que la disco se caliente. Ay, dale corriente, pa' que tú levantes la patita, pa' que tú lo bailes ricamente. Ay, dale corriente, dale corriente, niña, dale corriente. Dale corriente, que tú me muestras, a mí. Ando con el puente enojamente. En la boca, boca, llente de video. Todo esto, amigo, periódico. He leído un pocito, ya que se está. Yo he ido bailando con el neto. Ay, normalmente le eché gigante. A la discoteca, todo gigamente. Dos minutos me aplaudí hasta los cantantes. Que olé corriente, me di corriente. Dale corriente, pa' que la disco ya se parte, pa' que la disco se caliente. Ay, dale corriente, pa' que tú levantes la patita, pa' que tú lo bailes ricamente. Ay, dale corriente. Dale corriente, niña, dale corriente. Dale corriente, que tú me muestras a mí. Ando con el puente enojamente. Dale corriente, pa' que la disco ya se parte, pa' que la disco se caliente. Dale corriente, que tú levantes la patita, que tú lo bailes ricamente. Dale corriente, dale corriente, niña, dale corriente. Dale corriente, a mí tú me muestras a mí. Solamente, no más vente. Pablo Barrera. Una noche ricamente, sí. Ah. Porque tú eres fanática a mí. Sencillo. Si le estoy novio, que pase pa' VIP. Que lo estoy esperando, con la cara tú le hiciste. Pa' ti. Ay, porque tú lo sientes. Ay, permanentemente. Ay. Ay, meterle corriente. Déjalo encierto y es que me cole con la joventa. Se puede. Pa' que reviente. Pa' que reviente. Pa' que reviente. Déjalo encierto y es que me cole con la joventa. Repite otra vez. Pa' que reviente. Pa' que reviente. Pa' que reviente. Déjalo encierto y es que me cole con la joventa. Oye, le he metido a viente. Oye, le he metido a viente. Pa' que te tiras hasta un paso en un momento. Pa' que te tiras hasta un paso en un momento. Esto te pega hasta 2020. Vamos aquí A donde es que no empiezas Dale corriente,la leyenda Dale corriente,verdad Que tu me muestres a mi Ando con elופito y no mange Con corriente Con corriente Por lo a vera, with me, ah, me voy a botar de mi bella. Dale corriente, pa' que el alcohol se parte, pa' que el alcohol se caliente. Dale corriente, que tú levantes los malditos, que te lo van a meter. Dale corriente, dale corriente, niña, dale corriente. Dale corriente, que tú me muertes a mí. Ando con el tuyo y no me metes. 40 B. Ah, mi ninja baby. Da tocha. Gacha, que genchi, que gocha, pero soy de ti. Que yo soy un talenta, que yo soy un talenta, que yo soy un talentazo. Oh, 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 oh. Ay, 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 ay. Mi tico peorles, ma' a mí que pago. Mira, nena. Ma' a mí, ay. Braff. Todo un feto, like. Ey, ey.